Noticia Michoacán, pioneros en la información. En redes sociales empezamos a dar a conocer esta ley que mucha gente desconoce. Y de aquí al real vamos a poder estar llevando una difusión completa de esta ley para que la gente se entere a través de talleres, de foros. Y voy a hacer valer el espacio que el día de hoy ostento para que llegue a todos los rincones esta ley y que las mujeres sepan que estamos protegidas. Con toda la responsabilidad que me asiste y todos los elementos para que se le dé seguimiento, decirles que he sido hostigada por mucho tiempo por este tema. Cuando yo iba a llegar al lugar, había gente que del proyecto donde salí decía que no me iban a dejar sentar en el curul porque iban a dar a conocer ese video. Por eso digo que les agradezco porque cargué mucho tiempo con ello. La primera vez que se difundió me destruyeron. Y ahora lo quieren hacer por el cargo que ostento. Pero quiero decir que me llena de dignidad poder alzar la voz y decir que hay una ley que nos protege y que nos ampara. Tengo confianza en la Fiscalía porque dejé en la mesa todos los elementos para que puedan dar seguimiento al delito. NM Noticias, pioneros en la información.